En el día de ayer, las autoridades en la localidad de Kennedy encontraron restos humanos, presumiblemente de una mujer de más de 40 años. La policía y la fiscalía, a través de la unidad de vida, designaron a los mejores investigadores del CTI y de la SIJIN para esclarecer este hecho. Dentro de las hipótesis que manejan los investigadores en este momento, está que este hecho puede estar relacionado con temas de microtráfico. Desde la Alcaldía y la Secretaría de Seguridad, lamentamos este hecho. Pero también pedimos a las autoridades, como ha habido en otras oportunidades, resultados importantes para saber qué fue lo que pasó y que detenga a los responsables.